Hola, somos los amiguitos de Jesús de la Unión Colombiana y en esta ocasión queremos cantar un himno muy, muy lindo titulado Paz en la Tormenta Paz en la Tormenta Cristo me dará Aunque vengan pruebas vuelvo en Él confiar porque Él es la roca de mi salvación Paz en la Tormenta en Jesús tendré Paz en la Tormenta Cristo me dará Aunque vengan pruebas Puedo en Él confiar porque Él es la roca de mi salvación Paz en la Tormenta Paz en la Tormenta En Jesús tendré En Jesús tendré Paz en la Tormenta